Bueno, buenas tardes a todas y muchas gracias por invitarme a Ciencia en Redes y a CaixaForum también por tenerme aquí. Yo quiero empezar con la presentación con esta foto para presentaros un poco qué es el CDCB, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Para los que no seáis de aquí de Barcelona y no lo conozcáis, porque tampoco somos tan famosos. Es un centro de exposiciones, de debates, festivales, de proyecciones de cine y nuestra misión es un poco reflexionar sobre el presente y el futuro. O sea, tratamos todo, cualquier tema de actualidad. Estamos muy centrados en ciencia últimamente, precisamente, en literatura, cultura popular, en cine. Bueno, es el amplio espectro del CDCB. Me gusta empezar con esta foto porque es bastante reciente. Este es una foto de octubre de 2018, cuando se celebró en el CDCB una de las actividades de la Bienal de Pensamiento de Barcelona, que fue una semana muy intensa de debates por toda la ciudad. Y este fue uno de los actos más multitudinarios de la Bienal. Participaron, bueno, asistieron entre 2.500 personas presencialmente, entre 800 a través de streaming. O sea, unas 3.000 personas siguieron en directo el debate que protagonizó Judith Butler, una de las filósofas contemporáneas más importantes en temas de género, identidad y cuerpo. Y, bueno, fue un debate muy intenso que nosotros, desde comunicación, seguimos de forma bastante activa. Hubo streaming, live twittering. Y, bueno, a mí me gusta poner este ejemplo como, ahora que estamos tan centrados también en la comunicación digital, en que todo sea por Internet, como el CDCB sigue siendo, después de 25 años que acabamos de cumplir ahora, un centro donde lo presencial sigue teniendo un papel importantísimo. Y cómo cada vez, aunque Internet está siendo el espacio donde pasamos parte de nuestras horas, tanto trabajando como en la parte de ocio, cómo estamos volviendo a querer ir a sitios a encontrarnos con la gente de carne y hueso y hablar, debatir y crear espacios de reflexión y crítica. Y contrastar esta foto con esta otra, que también es del CDCB. Esta es una foto que está sacada en la exposición de Kubrick, que es la exposición que tenemos actualmente. Una exposición dedicada al cineasta, que está siendo una de las más visitadas por ahora y una de las más fotografiadas. Ahora justo acabo de consultar el hashtag, tenemos un hashtag propio que es Kubrick's SSB y hay como 3.000 fotos publicadas. Y, bueno, en Instagram, por ejemplo, solo la palabra Stanley Kubrick genera miles, miles de fotos cada día. Entonces, bueno, un poco la idea, yo os hablaré un poco de redes sociales y quería haceros más reflexiones sobre mi trabajo después de 10 años en comunicación digital en el CDCB. Yo soy periodista, pero al entrar en el CDCB me encargué un poco de toda la parte de cómo el CDCB tenía que ser en Internet. No solo en la gestión de redes, sino también en la web, proyectos participativos con comunidades, exposiciones online y varios tipos. Entonces, un poco la reflexión que me gustaría y que luego podemos seguir comentando es, ¿qué nos gusta más? ¿Qué va a prevalecer? ¿La experiencia analógica y presencial, la experiencia virtual, digital? ¿Tenemos que unir estas dos? Desde el punto de vista comunicativo, tenemos que tener presente esto, que la gente va a los sitios porque quiere vivir experiencias, pero también está viviendo experiencias al mismo tiempo en Internet, ¿no? Y lo quiere explicar y quiere vivir esta experiencia también en Internet. Y ahora viene el momento que yo os pondría un vídeo corporativo del CDCB majísimo explicándoos todo lo que hacemos y seguiría con la historia del CDCB, de que somos un centro de referencia, pero he decidido poner para mí el que ha sido uno de los vídeos culturales que más impacto ha tenido este último año, en 2018. No sé si lo reconocéis ya, es el videoclip que grabó Beyoncé y Jay Z en el Louvre. Se cerraron el Louvre solo para ellos, para grabar este videoclip que, bueno, se convirtió en un éxito viral a los pocos minutos de publicarse. Tuvo millones de reproducciones, si podemos bajar un poquito la voz. El vídeo es espectacular, realmente. Generó toda una serie de, bueno, se viralizó y se convirtió en lo que hizo múltiples relatos en Internet. Hicieron memes, la gente hizo challenge con el vídeo. Y luego, por supuesto, el Louvre aumentó, ya es el buceo más visitado del mundo, pues aumentó todavía más sus visitas presenciales, ¿no? Y, bueno, este vídeo generó mucho debate porque mucha gente criticó que el Louvre hiciese esta estrategia de dejar a Beyoncé que publicase, que hiciese un vídeo así en sus salas, ¿no? Pero yo creo que también plantea un debate que está muy, muy presente, que es toda la gente que trabajamos en comunicación y en el entorno de exposiciones. Nos cuesta muchísimo que nuestro mensaje, nuestro contenido llegue al público. Y luego llega Beyoncé, hace un vídeo estupendo, y todo el mundo está hablando de las obras de arte. Encima su mensaje además tiene un mensaje de fondo de, bueno, de denunciar la falta de presencia de la comunidad y de la identidad negra en la obra de la historia del arte. Pero, en fin, yo creo que es un vídeo que me gusta poner porque nos plantea un poco cuál es el debate de la gente que estamos trabajando para que, esforzándonos mucho para que nuestro contenido llegue al público y para hacer a los visitantes que los visitantes vengan al museo. Y lo complemento con esta frase de Pedro Inúe, que es el director creativo de Adbusters, que no sé si conocéis, es una revista y una comunidad también de activistas que denuncian un poco la cultura capitalista y consumista en la que nos movemos todos. Y esto es un fragmento de una cita de una entrevista que le hicimos para el blog del CDC de Lab, que luego hablaré de él. Y él dice, bueno, estamos un poco cansados de estos papers académicos y científicos con narrativas muy normativas y serias. Nos pone la ficción porque la mejor crítica que, por ejemplo, se ha hecho a la administración de Trump ha sido The Handman's Tale. Y es un poco una frase un poco lapidaria, sobre todo si muchos de vosotros trabajáis esto en comunicación científica, comunicando papers, haciendo un trabajo importante. ¿Qué pasa con esta cultura mainstream y popular que llega a tanta gente y que un poco nos hace que al resto vayamos un poco a la deriva de esto? Porque es verdad que el uso que hacemos de las redes y todo va un poco en la línea de esto, de acercarnos a esta cultura. Y con esto quiero empezar para reflexionar un poco de estos 10 años que llevo trabajando en el CDCB, para mí qué es la cultura digital. Y para mí es un cambio mental. Antes lo han salido en varias presentaciones. Entonces, un cambio mental y organizativo. Porque lo que nos ha pasado a muchos, y el CDCB nació un poco con Internet en los años 90, cuando Internet ya empezaba a estar más presente en nuestras vidas, pero es una organización analógica, muy de los 90, con muchas universidades, instituciones científicas y museos científicos. Entonces, todo esto nos ha venido muy de nuevo. Y la estructura y la manera de trabajar de todos no es la de Internet. Y esto nos ha supuesto un cambio muy bestia en nuestro trabajo. Para mí, lo que he aprendido en este tiempo es que Internet no es algo externo o ajeno a lo presencial. Realmente hay que vivirlo como algo que va unido. O sea, la experiencia presencial y la virtual tienen que estar unidas, porque a veces, y la experiencia en un centro como el CDCB, es que dedicamos muchísimos recursos a la actividad presencial, pero luego nos quedamos un poco más cojos con los recursos destinados a lo digital. Y en verdad, una persona puede disfrutar igualmente una presentación dentro del CDCB o desde su casa en el sofá. Después, creo que también estar en las redes sociales no es un objetivo. Evidentemente tenemos que estar, porque ahora estamos todos ahí. Pero lo que sí veo que ha pasado en estos últimos años, desde yo empecé en el 2008, es que había que estar en todo porque sí. O sea, había que abrir una cuenta de Twitter, había que abrir una cuenta de Facebook y ya estábamos todos ahí. Y esto me pasa porque hablo con muchas compañeras que se dedican a esto y dicen, ¿y ahora qué? Porque el museo sigue haciendo lo suyo, sigue haciendo sus papers y sus... Pero nosotros tenemos que decir algo y algo interesante en Internet. Y no tenemos el material a veces. Este material no está preparado para salir en Internet. Y esta idea de separarlo, que todavía yo creo que perdura mucho, ha perjudicado mucho a las estrategias digitales de muchas organizaciones, no solo museos. Yo creo que también hace falta una organización ingeniosa y creativa de recursos, porque es maravilloso tener mucho dinero para hacer campañas. Antes me quedaba impresionada con la campaña de los antibióticos, el precio inicial de lo que costaba hacer una buena campaña para que llegue a todo el mundo tu contenido. Pero también dentro de la casa no puede ser que, venga, vamos a llenar de community managers el CECB para que vayan explicando todo lo que hacemos. No, no, porque yo creo que la cultura organizativa, los propios trabajadores también tienen que hacer este cambio mental. Y luego también yo creo que es una reorganización de las personas, de las ideas y del talento. Y esto es otro tema que daría para otra charla, pero un poco este reciclaje que tenemos que hacer todos, de cómo nos adaptamos, porque hay gente que dice, no, a mí no me hables de Facebook porque yo no... O bueno, como dentro de la casa hay gente que no tiene por qué saber cómo funciona Twitter, pero puede tener ideas y crear contenido de calidad y tenemos que contar con ellos. Porque esta separación que se ha hecho mucho entre, venga, los departamentos de comunicación o digital o de estrategia digital y el resto. Y el resto no me hables de Internet. Y yo creo que es falso. Y en un caso como el CECB, que somos lo que hacemos y somos la gente con la que nos relacionamos, es muy absurdo separarlo. Porque yo solo puedo hacer bien mi trabajo si tengo la confianza y colaboro con comisarios, con científicos, con la gente que sabe que crea contenido de calidad. Porque si no, estoy perdida un poco. Yo creo que las claves de nuestra estrategia han sido, sobre todo, tener muy claro que nosotros ya no éramos el centro del mundo, porque eso también es una cosa muy de las instituciones, de, bueno, sobre todo si eres una institución de referencia, de que nuestro discurso y nuestro relato es prescriptor y estamos por encima y te vamos a decir cómo son las cosas, pues cambiar un poco este discurso y decir que el usuario, sobre todo en Internet, nos lleva años de ventaja y que sobre todo en Internet es donde encuentras estas redes de comunidades, de expertos, ¿no? Yo hoy mismo me estoy quedando alucinada con las iniciativas de científicos y comunidades de científicos que estáis trabajando ya y que serían, bueno, una joya trabajar con vosotros para el CECB. La idea es también de que la tecnología es solo una herramienta. Hemos sufrido mucho los años de, venga, ahora las apps, ahora las realidades virtuales inmersivas, de no sé qué, y invirtiendo mucho en tecnología, y esto para centros culturales públicos, como es el CECB, es una inversión muy cara y arriesgada, porque a veces la tecnología nos deja atrás en cuestión de meses. Después vuelvo un poco a Beyoncé. Yo creo que también tenemos que entender un poco esta cultura digital pop, ¿vale? Que no tiene que venir Beyoncé a nuestro museo para hacernos un videoclip para triunfar, porque yo creo que este no es el camino. Pero sí mirarnos el vídeo de Beyoncé, menos con descendencia, y decir, ostras, pues igual ella está haciendo una cosa que está llegando a miles de personas. Y yo también quiero que mi mensaje llegue a miles de personas. ¿Cómo lo está haciendo? ¿De qué manera? Y bajar un poco de este pedestal que estamos a veces metidos las instituciones y las organizaciones que divulgamos, conocimiento. Y luego, por último, que también se ha comentado en las presentaciones, la importancia de tener algo que decir. No abrir Facebook y Twitter, sino tener algo primero, antes de tener las redes, tener un relato propio, con un contenido específico para cada red. Esto solo parece muy sencillo, pero es una inversión de capital y de recursos y de esfuerzo brutal. Por eso, yo no os hablaré mucho de todo lo que hacemos en redes y de cómo hemos tuido, luego si queréis me lo preguntáis, sino de proyectos pequeños, y de cómo, cinco minutos, de cómo hemos organizado nuestra estrategia digital. Primero, usuario en el centro, la importancia del relato, y a partir de ahí, cuando tenemos relato, pensamos contenidos y lo diseminamos a través de las redes y de los canales que nos interesan. No todos, porque no podemos estar en todos. Es imposible, no tenemos suficientes recursos. Los relatos que tenemos, Ciencia, Arte y Tercera Cultura, línea importantísima del CDCB, sobre todo en las últimas exposiciones que hemos hecho de Estación Bet, de Espacio Beta, y os explicaré la última que tenemos pendiente, la ciudad y el espacio público, la literatura amplificada, el pensamiento, el cuerpo, el feminismo, pantallas y la cultura digital, yo creo que son nuestros relatos, y a partir de ahí, creamos contenido para que el público sepa que no solo hacemos agenda y hacemos actividades, sino que esto es nuestro relato y también lo pueden consumir en Internet. Los contenidos los diseminamos, sobre todo, a través de estas plataformas. La web del CDCB, que es una web de agenda, pero que tendemos a hacer una web más como un portal de contenidos, la palabra portal es un poco antigua, igual, el magazín digital del CDCB Lab, que es un blog, realmente, el YouTube, que es nuestro canal de YouTube. Tenemos el YouTube corporativo, de vídeos y teasers, pero luego está el YouTube de Soy Cámara, os hablaré de él, y luego las conferencias y debates que se publican todas en Internet. Esta es la nueva web, que saldrá en verano. Nuestra idea es ir más hacia el contenido, explicar menos la agenda, playlists temáticas, entrevistas, artículos y vídeos de conferencias, contenido de calidad. Y este es el blog, el magazín digital del CDCB Lab. El CDCB Lab nació como un departamento de innovación del CDCB, que programaba actividad, pero hubo un momento, también en temas de crisis y tal, que decidió dejar de programar actividad presencial, y solo hacer artículos. Artículos en profundidad sobre los temas del CDCB. Es una apuesta clara del CDCB, por decir, bueno, no hace falta hacerlo todo presencial, vamos a hacer unos artículos que te pueden servir igual, leértelos, que ir a una conferencia del CDCB. Es una apuesta por el contenido, es una lectura crítica que va más allá de lo que hacemos presencialmente. También es un espacio de ensayo-error, porque yo creo que una de las cosas que nos facilita la internet es poder equivocarnos más fácilmente que en el directo. Y luego también crea una comunidad virtual, una comunidad lab, que yo creo que sigue el blog, y que también ha venido a nuestros eventos, y que relaciona lo que estamos haciendo en internet con lo que pasa en el CDCB. Y ya muy rápidamente, porque me voy del tiempo, os hablaré de Soy Cámara, pues recomiendo que entréis al canal de YouTube Soy Cámara CDCB. Es un proyecto que va más allá de subir vídeos corporativos, sino que crea vídeo ensayo sobre las temáticas del CDCB. Los vídeos los crean o bien creadores audiovisuales, a los cuales pagamos y hacen su vídeo ensayo. Es como un artículo periodístico o de profundidad, pero en formato vídeo. Y también tenemos una red de contactos con universidades de creadores audiovisuales que hacen sus propios Soy Cámara. Plantea relatos alternativos dentro del CDCB, o sea, porque damos libertad a los creadores que sobre los temas, nuestros relatos, generen su propio contenido. Yo creo que también me gusta porque es un poco anti-YouTube. Si veis los vídeos de Soy Cámara, tampoco tienen miles de reproducciones, pero es una reflexión sobre cómo la imagen también y cómo está apoderándose de nuestras vidas prácticamente. Y con esto termino muy rápidamente, luego hacéis preguntas si queréis. Con esta invitación, spam, ahora sí que hablo del CDCB, de la próxima exposición, aprovechando que tengo este auditorio científico, cuántica será nuestra próxima exposición. Se inaugura el 9 de abril, aquí pone 10 de abril porque es el día que se abre oficialmente al público, pero el 9 de abril estáis todos invitados a la inauguración. Y aprovecho también para deciros que necesito ayuda porque tenemos que explicar en redes una exposición sobre física cuántica. Evidentemente estamos pensando en la estrategia ya, pero bueno, es una exposición que, como la última serie de exposiciones que hemos hecho, piensa en que la ciencia no es solo una cosa de científicos, de que se cierran en sus laboratorios, sino que la ciencia tiene que ir acompañada de un relato humanístico y del trabajo con comunidades. Y es un tipo de exposición beta porque también no solo trabaja el espacio presencial, sino que genera una serie de actividades con colectivos y comunidades que trabajan sobre la cuántica. O sea, que os invito a que vengáis y a que me llaméis para ayudarme con la cuántica, porque tela. Bueno, muchas gracias. Podéis seguirnos en todas nuestras redes y en breve publicaremos también la guía de estilo de redes del CDCB. Y allá este documento, si nos seguís, es donde explicamos muy bien cómo es nuestro día a día, cómo nos organizamos, todos los canales que tenemos, nuestras interacciones con el mundo digital. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta para Lucía sobre la forma de trabajar en el CCCB. Yo es más bien un comentario que con el principio de superposición a lo mejor podéis tener dos cuentas de Twitter y mucha suerte con la exposición, que me gusta mucho todo lo que hacéis. Gracias. Eso es una micro ponencia, pero la vamos a aceptar porque ha sido muy corta. Y comenzamos alabando a una ponente y la aceptamos. A mí me gustaría preguntarle, ahora con lo de cuántica lo ha chafado un poco, pero ayer hablábamos, me gustaría saber cómo trabajas, Lucía, cómo trabajáis en campos tan transversales. Muchas veces en el campo de la comunicación científica nos ponemos muy nerviosos o pensamos que lo que hacemos es muy difícil porque es un ámbito en el que hay que traducir mucho y vosotros os metéis en muchas cosas de ciencia. Todas vuestras exposiciones tienen algo de ciencia. En fin, supongo que habréis recibido alguna queja o habréis recibido preguntas o cómo solucionáis esa parte de los temas más de comunicación. ¿Quejas en qué sentido? ¿De la falta de rigor? No lo sé, no doy por hecho que no tenéis falta de rigor. Yo antes comentaba que somos lo que hacemos y con quién nos relacionamos y esto para mí, para el equipo que trabajamos en redes, es un lujo porque es que mucho del trabajo de crear comunidad y de crear redes lo generan las propias exposiciones porque esta exposición, por ejemplo, tiene un espacio, se proyectarán, se verán 10 instalaciones artísticas que se han creado en el CERN, en residencias artísticas de diferentes autores, pero luego habrá un relato artístico, un relato comisarial, científico, de José Ignacio La Torre, que es un super experto en física cuántica. Y luego hay un espacio que se llama Ágora, que ahí es donde vienen, durante todo el tiempo que dura la exposición, está abierto para departamentos de investigación, comunidades e iniciativas de comunicación científica relacionadas con la cuántica. Cualquier persona viene y puede presentar su proyecto y hay programación constante. Entonces, todo esto genera ya como el apoyo que necesitas de toda esta comunidad que se ve representada en la exposición. No es una manera de abrir, dejar que la exposición sea un sitio donde solo va el visitante y se va, sino abrirla como espacio de trabajo y de compartir conocimiento. Y no sé si te he respondido, porque me he ido por las ramas. No sé si tenéis... No sé si ayuda. No sé si tenéis alguna... Decía que el propio trabajo del CDCB es como es un trabajo tan en red. Luego, esto también se ve reflejado en cómo trabajamos en el equipo de comunicación, todo el tema de estrategia de redes, porque es que ya nos viene mucho trabajo hecho. Todos quieren que les hagan... O sea, trabajamos mucho así. Necesitamos unos de otros, ¿no? No sé, Ryan, o sea. Ay, estoy fuera de la pantalla. Genial. ¿Tenéis alguna pregunta que hacerle? Porque yo tengo otra, si no la hacéis vosotros. Me gustaría que nos dijeras, ya que estás aquí, cuánta gente sois en el departamento de comunicación en general y cuántas en digital. El departamento de comunicación del CDCB es bastante grande. Hay como, yo creo que 12 personas o así. Bueno, bastante grande. El CDCB tiene como 80 personas en plantilla fijas, luego muchos colaboradores y hay personas externas. Pero lo que es en comunicación digital, en plantilla, somos dos personas. Y luego hay una persona que hace más la... como un team manager, más un becario, o sea, cuatro. Y la jefa de prensa y de redes sociales, cinco. Somos cinco personas, sí. Es mucho trabajo. Esto es la parte corporativa del CDCB. Luego, sí que es verdad que el CDCB tiene la cuenta del CDCB Lab, la cuenta de Soica, de audiovisuales, la cuenta... Que esto, es muy interesante lo que ha pasado dentro de la casa, que por la incapacidad de nosotros de poder gestionar todas estas cuentas, porque no nos da la vida, gente de los propios departamentos ha empezado a usar Twitter. Entonces, es muy interesante, ha costado y genera quejas internas porque dicen, bueno, que lo hagan las de comunicación. Pero yo creo que tiene el valor añadido que la gente que está trabajando llevando Twitter es la gente que sabe del contenido. Entonces, hay cuentas temáticas o cuentas de proyectos del CDCB que es que son una... Por ejemplo, el CDCB Lab. La gente que lleva la cuenta del CDCB Lab es el equipo del CDCB Lab. Desde el CDCB en general hacemos como un apoyo. Entonces, las recomendaciones de artículos, el tipo de contenido que publican es contenido súper especializado y curado. Hay como una curadoría. Entonces, me quejo por una parte porque somos muy poquitos, pero por otra creo que la red que hemos generado estos últimos años es interesante a nivel de esto de curadoría de contenido en Internet bastante potente, creo yo. Maravilloso. Bueno, muchas gracias, Lucía. Gracias. Gracias. Gracias.